Bueno, preparada por tantas minutos Bueno, muchas gracias por estar aquí en este momento tan entrañable que es el fin del curso de moderador natural que como cada año va haciendo un grupo de escultores que es una maravilla y ya como cada año, esperemos cerramos con un concierto de Eva Martínez Cuardos que está aquí con nosotros el año pasado no pudimos verla tocar estabais todos vendidos en la caseta y ella estaba fuera pero este año ya podemos disfrutar con todo viéndola y disfrutando de vida muchísimas gracias Eva cuando quieras Bueno, voy a tocar primero La fantasía número uno de Telemann que es un compositor barroco y segundo Preludio alegro de Fritz Kreisler que es un compositor del siglo XX que es un compositor barroco que el café tan a suerte ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias, Eva. Y ahora podéis ir a ver la exposición de los trabajos realizados por el grupo de escultores. Y yo pondré aquí un vinito español mientras... Pero primero hay que verla... Vemos a Eva. Vemos la exposición y ya podemos tomar otra vez. Gracias. Y gracias a todos por venir. Gracias. ¡Bravo!